Hace 16 años, con el fin de capacitar a los estudiantes para que puedan asegurar su ingreso a la universidad, fue creado el Centro de Ayuda Académica Profesional, CAP, nuestro socio del día. Una de las actividades que hacíamos en la universidad era poder ayudar a los estudiantes con clases, con todo tipo de asesorías que se necesitaba para que ellos puedan pasar sus maneras y luego consecutivamente pasar con lo que es todos sus proyectos. De ahí salió la idea de este emprendimiento. Durante el tiempo se ha ido avanzando, se ha ido dando mejores servicios, más servicios se ha ido aperturando, inclusive ahora se tiene varias sucursales. De la emprendimiento se comenzó sin nada, que era con la silla y la mesa y los estudiantes. Actualmente se tiene ya la matriz, aquí a nivel de Quito se tiene dos sucursales más en América, y Ramírez Daba, cerca de la Universidad Central, y la otra es en la 12 de octubre, y Mariscal Fosso, igual por la Universidad Salesiana. El Centro de Ayuda Académica Profesional enfoca su trabajo a apoyar a quienes están por graduarse de las instituciones de educación superior y a quienes están cursando estudios de cuarto nivel. Actualmente se está brindando servicios para lo que es asesorías, tanto de metodología, de investigación y tipos de investigaciones, en lo que es para las personas que ya egresaron de la universidad. Nosotros les damos el apoyo, les vamos acompañando conjuntamente desde el tema hasta cuando ellos ya se gradúan, y alcanzamos, y gracias a Dios los logros con ellos, les damos una mano para que ellos también consigan sus sueños. Por pedido y a solicitud de nuestros clientes, hemos aumentado el abanico de servicios y ahora estamos ayudando también a estudiantes de colegio. Nosotros les estamos ayudando con lo que es preparación de ingreso a la universidad. Damos todo ese tipo de asesorías y ahora con todo lo que se refiere del SINACI, del ENES y del INIVAL. Nosotros les ayudamos tanto en clases personalizadas como vía online. Nuestro socio está ubicado en la avenida Patria 10 de Agosto. Para contactar al CAP, llame a los teléfonos 252-0940 y 099-8366-526. También puede escribir al correo asesoría.tesis.proyectos.com. ¡Gracias!